Final aquí en el Pedro Villegán con un empate por 1 a 1 aquí entre San Lorenzo de Almagro y Platense en un partido en el que el ciclón tuvo las mejores chances o en su efecto fue el que más se hizo cargo del desarrollo del partido ante el equipo de Martín Palermo que llegaba en valentonado a través de esos dos triunfos Racing y Estudiante de la Plata en su estadio pero bueno de alguna manera venía a sumar para seguir en la parte alta de la tabla y así lo hizo o lo iba a hacer justamente con ese gol de Maxi Salazar que había marcado frente a Estudiantes aquella noche en el estadio Ciudad de Vicente López y de alguna manera era un plan redondo porque hoy no se mostró el mejor equipo o no se mostró de la mejor forma el equipo Calamar porque si bien Franco Díaz estuvo firme en la marca, Nico Castro trató de ser parte y eje la verdad que al equipo de Palermo hoy le faltó claridad, le faltó esa sociedad o ese fútbol que le ofrece de alguna manera poder tener profundidad, poder tener buenas chances y sobre todo mucho peligro a un Rolando Martínez que tiene confianza que tiene muy buenos argumentos con los que poder lastimar pero la verdad que Platencio hoy las cosas no las hizo de la mejor manera y San Lorenzo con sus limitaciones, con algunos errores, con algunas complicaciones a la hora de transportar la pelota la necesidad de que Agustín Shea y como Michael Brayda rompieran por afuera trataran de alguna manera de poder ser profundos y darle al ataque la verdadera profundidad así fue que lo que hizo el equipo local trató de tener chances como decíamos, más allá de ese cabezazo débil de Girotti como así también, mientras podemos escuchar la sirena de fondo, el simulacro de evacuación ese buen cabezazo de Girotti y ese remate de Agustín Shea que se fue desviado más allá de eso, San Lorenzo con el perrito Barrios fue el único argumento judoístico que esgrinó para poder tratar de lastimar para poder tratar de complicar a su ponente, a su rival ese buen pase de Valdivia, esa gran definición de Maxi Salazar hacía que prácticamente se lleve el premio mayor un triunfazo, el conjunto Calamar, el conjunto de Platense apareció Iván Leguizamón que había entrado en el segundo tiempo por Agustín Shea y con alguna duda por parte de la gente Adam Barrero puso la cabeza, puso el empate 1 a 1 el partido pudo haber pasado cualquier cosa el empate termina siendo justo por lo mostrado por ambos equipos Platense tratando de estimar de contra, San Lorenzo tratando de hacerse cargo más allá de eso, con más errores que aciertos pero el corazón irrenunciable de este equipo que busque en esta Copa de la Liga terminar de la mejor forma está lejos en la clasificación su gran objetivo es la Copa Argentina donde está en semifinales y buscará ante Defensa y Justicia poder meterse en la gran definición de dicho certamen y pelear no solamente por un título sino por un lugar a la Conmebol Libertadores del 2024 para Platense seguir sumando puntos para la tabla general y el descenso que prácticamente parece ser un viejo una vieja pesadilla pero el equipo de Palermo deberá seguir sumando para hacer los deberes y de paso también empezar a soñar con la parte alta de esta Copa de la Liga que lo tendrá seguramente el Calamar en estas 3-4 fechas finales quizás no se iba a imaginar estar en esta buena posición bueno, está ahí por derecho propio por derecho deportivo y porque es un equipo que cuando juega el fútbol lo hace muy bien como decíamos Maxi Salazar Franco Díaz Nico Castro para pensar que no tuvieron hoy su mejor partido pero el Calamar tiene muy buenos ingredientes tiene muy buenos elementos para desarrollar una buena propuesta de fútbol y obviamente hacer ruido como lo hizo Frente Arrasi como lo hizo dentro de Estudiantes del Plata y hoy aquí casi en el Pedro Videán donde casi del golpe han igualado por uno a uno San Lorenzo del Magro y Platense como dijimos con los goles de Maxi Salazar y para el conjunto local Adán Barero la firma del partido en un partido sin demasiado relevo bueno Ignacio Vázquez del conjunto visitante y del conjunto local nos quedamos con la búsqueda y la enjundia del Perrito Barrio se empataron uno a uno San Lorenzo y el Calamar aquí en el Pedro Videgay en un clima caliente con el arbitraje de Silvio Truco por parte de toda la gente de San Lorenzo